Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El mensaje que él tiene es que es tiempo de avanzar, es tiempo de transformarte, aunque duela, aunque él sabe por todo lo que ha sucedido y pasado. El Arcángel dice que esperas y sigues estancado en el pasado, y es tiempo de atraer lo mejor para ti, de atraer lo bueno. Para tú poder tener esta transformación que te pertenece, tienes que dejar atrás esa pena y dolor del pasado. Solo aprende del pasado, no vivas en él, no te quedes estancado, y no esperes en nada ni nadie. El Arcángel Miguel quiere que sepas que todo lo que te pertenece y es para ti, viene a ti, sin tú esforzarte tanto. Tú no tienes que estancarte para recibir, todo lo contrario, tienes que fluir. Utiliza la ley de la atracción, haciendo actividades hermosas en cual tú puedas disfrutar, y esto te va a ayudar a ser más sensible a las energías y atraer lo que te pertenece. El Arcángel dice que vas a traer regalos, comunicación de parte del universo, ya sea a través de sueños, numerología, o simplemente comunicación directa que va a llegar hacia ti. El Arcángel quiere que sepas que eres apasionado, que él está entusiasmado en ayudarte, y que se va a hacer justicia en lo que sea que haya sido injusto en tu vida. Espera en tu corazón bondades y espera en tu corazón un triunfo, porque eso vas a estar atrayendo. El Arcángel quiere que controles tus emociones y que también mantenga tus esperanzas, que no te sientas tentado a decir cosas negativas, porque puedes ser en tu contra. Simplemente agradece cada día que estás vivo, que puedes respirar, y que tienes un día más y una oportunidad más para salir adelante. Sigue siendo creativo, y si te llega algún tipo de idea en el negocio o desarrollo, por favor tómala, porque tú vas a tener avances en esas áreas. También en el área del amor, no pienses que el amor no es para ti, para ti es la felicidad, aclámala y reclámala tuya. También empieza a amarte y a declarar felicidad interna para que la atraigas hacia ti. Aquí veo que viene buena fortuna, y todo lo que has luchado y lo que tú has merecido viene hacia ti muy pronto. En el área económica van a venir señales y ayuda, donde realmente vas a tener la compensación que mereces. Si sientes que ha valido la pena todo lo que has invertido, y sientes que has perdido algún tipo de tiempo, no es así. Tú vas a tener la libertad, y vas a tener lo que necesitas y la suerte en el área económica. El arcángel quiere que tomes tiempo para ti, que avances sin ningún tipo de temor, y que recuerdes que él te ayuda, que no tengas miedo. También personas que tienen ego, van a empezar a desaparecer de tu vida, porque tú mereces paz, armonía, mereces descansar interna y externamente. También mereces fluir, mereces ser feliz, y mereces que te valoren. Empieza a valorarte tú para que atraigas con la ley de la atracción. Muchas bendiciones, y recibe triunfos de parte del arcángel.